A donde irán, a donde diablos soplarán, los vientos del sur patagónico. ¿Qué nos van a dejar? Si es que hay algo por dejar, siete plagas más, hegemónicos, pantagrílicos, los realistas van por el poder. De república monarquía va, la reina Cristina. De república monarquía va, el rey David, la sangre real. Es dinastía marital, pompa y funeral para el pueblo. Siempre olvidarán, si en su condición normal, energía bipolar, apecitos insaciables. Y de república monarquía va, la reina Cristina. 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 De república monarquía va, el rey David. De república monarquía va, la reina Cristina. De república monarquía va. De república monarquía va, la reina Cristina. De república monarquía va, la reina Cristina. ¡Gabit!